platiquemos de la maravillosa industria de los videojuegos la industria de los videojuegos es una de las más importantes del mundo de la tecnología la cual al cierre 2018 tuvo un valor en mercado de 135 billones de dólares representando un 10% más que el año pasado en nuestro país su valor en el mercado es de 27 mil millones de dólares al cierre del mismo año esta industria crece año con año y en latinoamérica y méxico que es de los más avanzados junto con brasil se consume muchísimo de este tema de entretenimiento en estos momentos la industria está pasando por una gran transformación de fondo y está cambiando las reglas del juego porque el mercado es mucho más complejo de lo que parece es decir ahora están incluyendo cuestiones productivas y creativas en el desarrollo por ejemplo de la cinematografía así como producción audiovisual redacción de guiones entre muchos otros ámbitos los grandes jugadores de esta industria eran las consolas de videojuegos como xbox o el playstation sin embargo el crecimiento constante de usuarios con smartphone y plataformas de streaming de vídeo está jugando y cambiando las reglas la creciente incorporación de internet en la experiencia del juego ha acelerado el surgimiento de una nueva modalidad de juegos los videojuegos ahora en la nube o por internet se pagan en suscripciones y esto implica que los videojuegos ya no necesitan contar con una consola con hardware especializado pues no requieren ocupar más que almacenamiento de memoria en dispositivos y todo lo demás trabaja en la nube multiplataformas de manera interrumpida todo trabaja de forma tal que puede estar jugando contra gente en otros países que inclusive puede que ni hablo en tu idioma los gigantes tecnológicos están trabajando ya en propuestas bien interesantes sobre este tema microsoft con su plataforma de x cloud google con estadía apple con apple arcade playstation con playstation now otra de las novedades es que los videojugadores van a pasar a ser reconocidos ahora como deportistas profesionales en méxico con la creación de la federación mexicana de esports o femes los jugadores y los equipos ahora van a participar en torneos oficiales de juegos por ejemplo como legends fifa overwatch en fin tienes que cumplir ciertos requisitos no es que entre cualquiera pero van a ser reconocidos por la comisión nacional de cultura física y de deporte como atletas de alto rendimiento si pensamos que tu hija o hijo no podría ser millonario jugando videojuegos y que su lugar debería estar saliendo a hacer deporte afuera te traigo estos datos el primer premio en el maratón de nueva york es de 100 mil dólares en el tour de francia se ganan 580 mil dólares en primer lugar en las 500 millas de indanápolis 2.5 millones de dólares en wimbledon 2.9 millones de dólares pero con fortnite que es un videojuego el primer lugar se lleva 3 millones de dólares si lo escuchaste bien 3 millones de dólares fortnite es uno de los videojuegos más populares a nivel mundial y su copa se va a llevar a cabo en nueva york a finales del mes de julio otro de los grandes cambios es que se están presentando en el tema del público que ahora están dirigidos los videojuegos uno pensaría que todos los videojuegos están enfocados solamente para el segmento joven o infantil pero el 30% de las personas con acceso a internet y que tienen entre 30 y 50 años 40 y 50 años están realmente muy metidos en el tema de los videojuegos o sea cuéntame la verdad cuál es tu videojuego favorito yo tengo los míos aunque a veces se desespera también mi esposa si quieres más información sobre este tema no para darte recomendaciones de cómo juega mejor tu hijo sino que platicemos de cómo va a evolucionar esta industria accesa directamente medios sociales me encuentras como Cyber Thompson o mi portal soyfernando.com encuentras más información nos vemos la próxima semana